Con su voz y su carisma, conquistó América. Llega a Radio Arroba. Atmosfera pesada. Rajo mi piel, te siento muy dentro del corazón, tan cerca de mí, que ya soy parte de ti. Fue este lleno, rajo mi piel, yo trato y sin conseguir, borrar esa dulce obsesión que hoy siente mi ser por ti. No sé para qué resistir este amor que nace hoy sin querer, si te llevo bajo mi piel. Y es que pienso en ti nada más, que no sé si podré evitar este amor que invade las horas de mi soledad. Que me hagas sentir como un tonto que quiso jugar. Te suplico mi bien, sólvame de este mal. Quiero ser tu realidad y no volver el tiempo atrás. Si canso no al pensar en perderte, yo digo esta. Y no sé, ya veré, que te llevo bajo mi piel. Te llevo, oye, bajo mi piel. Si te llevo, bajo mi piel. Buenas tardes amigos y amigas de América y el Mundo. Esto es Atmosfera Pesada, otra vez martes. Otra vez nos juntamos con la muchachada para hablar y honrar al astro. ¿Cómo estás Julián? ¿Qué haces Carlos, querido, estimado amigo? ¿Cómo estás? Quisiste tirar mi segundo nombre y te lo olvidaste. Carlos Alberto, Daniel Osvaldo Batilano. Alguno de esos. Hoy lucís una remera del área expósito. Creo que sí, porque es una jornada muy especial hoy. Por el paro. El paro, exactamente. Paro y el área expósito, todo tiene que ver con todo. Pero estamos acá, el paro no pudo con nosotros. Así que hoy los invitamos. ¿Cuál es la propuesta para hoy? Hoy viajamos a la década del 90, a principios de la década del 90. ¿Qué te parece? Exactamente. Por algo empezamos con esta gran canción, un clásico. Te llevo bajo mi piel, pasaba pegado a la presentación. Escuchá la música de fondo, bien yacero. Bien yacero. No faltan los whiskeys acá, ¿no? Un poquito para entrar en clima. No me lo digas dos veces. Unos cigarros. No me lo digas dos veces. Unos sabanos. Acá la cerveza que te sirven en Radio Arroba pega como padrastro borracho. Así que, avisado de esto, damos a empezar el programa de hoy y vamos adelantando lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos una entrevista desde Miami, diría el gran Ricardo, con Julián Pelusa Navarro. Exactamente. Es productor y arreglador de dos discos. Imprescindibles. Bisagra. ¿Dos discos refundadores en la obra de Sandro? ¡Oh! Se lo preguntamos a él. ¡Qué picante! Bueno, muy bien, muy bien. Son dos discos, digamos, importantísimos, ¿no? Importantísimos. Nos referimos a Con Gusto a Mujer, con, por ejemplo, Arráncame la Vida, como caballito de batalla. Arráncame la Vida. Y Clásico, otro discazo. Bueno, Te Llego Abajo de Mi Piel es de Clásico. Tal cual. ¿Cómo sabés? No me canso de decírtelo. Impresionante. Mucha Wikipedia. Estos dos discos fueron motivo de una encuesta propuesta por la gente a atmósfera pesada en la semana. La que decía, si entra un ladrón a tu casa y te dice, ¿con cuál disco te quedás? Y quedate con uno porque mato a tu mascota. Porque, ¿viste? Es fácil decir, no, están buenos los dos. Es fácil. No, quedate con uno. ¿Y qué arrojó la encuesta? ¿Qué arrojó la encuesta? Ah, no sabés nada al final. No, no, no. Bueno, te cuento. Con Gusto a Mujer. Me estoy enterando ahora. Con Gusto a Mujer. A ver, es mi disco preferido, pará. Las opciones eran Con Gusto a Mujer y Clásico. Dos discos de la década del 90. 32% para Con Gusto a Mujer. Y si te digo 74, no nos da la cuenta. No, no, no. 68% para Clásico. Ah, arrasó. Arrasó. Afanó, digamos. Sí, sí, sí. Afanó. Hay muchos que incluso Axel Perna, que no lo veo conectado, pero no importa. Axel Perna, un gran seguidor acá de Amósfera Pesada, nos dijo. O no, si gana Con Gusto a Mujer, yo me hago fan de Cine Magal. Me dijo, hasta ese punto, digamos. Hay talibanes del disco clásico, se podría decir. Pero bueno, fue el ganador. El, el, claro ganador. Con un 68%. Lo que no, lo que no, lo que no significa nada, ¿no? Porque elegir entre dos discos. Sobre todo entre estos dos discos. Sí. Es una encrucijada muy difícil. Claro. Pero bueno, nuestros amigos participaron y arrojó eso. 68 contra 32, ganando el disco clásico. Y vamos a, vamos a aprovechar nuestra entrevista de hoy para que nos cuente un poco cómo, cómo fue, cómo fue la gestión de estos dos discos. La gestión, o sea, muy empresarial. No, no me gustó esa, esa definición. Pero no importa, Lita, lo vas a dejar para, para conversar. Siempre, siempre tenés algo. Soy muy tecnocrático. La gestión, la cosa. Te molesta todo lo que digo. Bueno, ¿qué te parece si mientras tanto vamos a emprender nuestra comunicación? La llamada Miami Beach con Julián Perizomar Navarro. Vamos a escuchar un tema de mi hijo preferido. El que no ganó, no me importa nada. Con gusta, mujer, vamos a escuchar Conar Mi Vida. Por favor. Todo te lo di. Con alma y vida. Todas las horas de todos los días, de todos los años, cuando fuiste mía. Todo te lo di. Con alma y vida. Con alma y vida. Cuando estaba en tus brazos, amando vivía. Las noches contigo, las noches contigo, fueron tan ardientes, que hasta te cubría toda con un beso, y te recorría. Y después de amarte. Y después de amarte, volvía y volvía. Porque todo te lo di. Porque todo te lo di. Porque todo te lo di. Con alma y vida. Con alma y vida. Tus horas más felices. Tus horas más felices, poderón mía. Y juntos compartimos tanto amor. Con alma y vida. Con alma y vida. Yo todo te lo di. Con alma y vida. Y fuimos dos amantes sin medida. Hasta el último minuto del amor. Te cubría toda. Y de ti. Y de ti. Y de ti me cubría. Sábanas mojadas como espuma blanca quedaban marcadas. Quedaban marcadas cuando te tenía. Y las madrugadas nunca fueron frías. Te tocaba todo y así te encendías. Y me tocabas todo. Me tocabas todo y en ti, en ti me perdía. Y después de amarte. Volvía. Y volvía. Porque todo te lo di. Con alma y vida. Yo todo te lo di. Con alma y vida. Tus horas más felices, fueron mías. Y juntos compartimos tanto amor. Y ahí mientras nos preparábamos para la entrevista con el gran invitado de hoy. Pasaba con alma y vida. Un tema de con gusto a mujer. Un disco del 92. Producido por quien? Por quien? El que tenemos acá en línea. El gran Julián Pelusa Navarro. Bienvenido Julián a la atmósfera pesada. Como estas? Hola muchachos. Como estamos? Todo bien? Todo bien? Un gran placer maestro. Acá Julián y Carlos los saludan de nuestro programa atmósfera pesada. Que esta dedicado a la música de Sandro. Bueno. Tocayo. Tocayo y Carlos. Esta bien. Bienvenido. Un gran placer maestro. Bueno. Bueno. Igualmente. Desde Miami verdad? Si estoy en Miami. Yo vivo en Miami. Hace muchísimos años. Claro. Producto de su labor. No es cierto? Ahí en la Sony Music. Mira. Este. Yo llegue a ser gerente artístico cuando Sony se llamaba también. a CBS. En Argentina. Uh huh. Este. Como hasta el año 86. Digamos. Si. En el 86. Yo seguí digamos que una trayectoria diferente. Yo no vine por aquí porque me fuera mal. Claro. Yo vine por aquí porque me iba bien. Uh huh. Y entonces dije bueno. Así que te crees vos que sos bueno y que servís. Bueno. Entonces anda y. A ver que onda. Son las oportunidades de la vida. No? Eso. Eso fue lo que me trajo aquí. Pero. Obviamente. Yo tenía. Algunos amigos en CBS. Uh huh. Que los encontré. Este. Aquí. A pesar de eso. La. Las primeras oportunidades para trabajar aquí. No me las dieron CBS. Ajá. Este. Me las dieron. Otros productores. Otras personas. Y después. Si. Este. Ya. Ya seguimos. Con la camiseta de Sony. Porque siempre pertenecía a Sony. Pero bueno. Tuve que venir por las mías. Digamos. No. No. No fue que ellos. No. Obvio. Claro. No. Producto de tu trayectoria. Como músico. Como compositor. Como arreglador. Y bueno. Lo que pasaba. Lo que pasaba. Es que. No es por menospreciar nada. Pero. Ya sabes que. Una vez que llegaste ahí. Que fuiste. Gerente artístico. Has producido. Unos cuantos. Unos cuantos artistas. Uh. Este. Muchos ya no quedaba por hacer ahí. La verdad. Claro. Este. Este. Yo estaba buscando. Estaba buscando. Otras fronteras. Entonces. Este. Este. Bueno. Decidí venir aquí. Aunque. Aunque te digo. Si tenés. Dos minutos. Te voy a contar. Que yo en realidad. Ajá. Este. Sabes que en realidad. Soy ingeniero aeronáutico. No me digas. Jajaja. Nada que ver. Nada que ver. Mira vos. Y. Lo que pasa. Es que siempre. Siempre. Siempre la música. Fue paralelo. Digamos. A la carrera. Claro. Hasta que. En el año. 82. Después de la guerra. De las Malvinas. Claro. Un. Un amigo. Me pidió que lo ayudara. Que tenía que grabar algo. En Buenos Aires. En CBS. Y. Yo no sabía lo que pasaba. Y resulta que llegué a Buenos Aires. A hacerle el disco a mi amigo. En medio de la peor huella de músicos. Contra las compañías de discos. Y entonces. La gente esta. En CBS. Me dio a mi trabajar. Yo solo. Para hacerle. El disco a mi amigo. Y me preguntaron. Si yo estaba plegado a la huelga o no. Que como eran las cosas. Yo le dije que yo era de Córdoba. Que no tenía que ver. Bueno. Y eso. Desató todo. O sea. A los 20 días. Yo estaba haciendo el primer disco de Pimpinela. A los. A los dos meses. Ya estaba grabando con. María Marta. Cerralima. Y así fue. Fue muy. Muy, muy, muy vertiginoso. Claro. Y ya. Al año. Ya era yo gerente artístico de CBS. Y ya después. Digamos que fue todo tan, tan rápido. Que la ingeniería la tuve que dejar. A los. A los. A los cuatro meses de eso. Tuve que dejar la ingeniería. Ya. Y claro. Ya fue más rápido. Que yo me podía dar cuenta. Y así fue como vine a parar aquí. Claro. Ves. Así es. Lo que te queríamos preguntar Julián. Un poco para ponerte en onda. De que fue lo que pasó conmigo. Claro. Si, si, si. Buenísimo. Julián. Te queríamos preguntar. A principio de la década del 90. Por el 92. Más precisamente. Eh. Te colocabas como productor y arreglador de Sandro. En lo que entendemos nosotros. Dos discos refundadores. Dos discos donde que. Que nos gustaría que nos cuentes. Hacia donde apuntaba. Eh. La elección de los temas. Y como fue el hecho de producir estos dos discos. Bisagra. Estos discos diferentes. Si se quiere. De Sandro. Con lo que tenía que ver. Claro. Con lo que venía haciendo él. No. Si, si. Eh. El asunto. Fijate que no fue. No fue ninguna. Razón. Esotérica. Espiritual. Ni nada. Sino que. Eh. Roberto. Tenía que. Cumplir un contrato que tenía con CBS. Uh-huh. Si o si. Cuando uno firma por una cantidad de. De discos. Lo tiene que cumplir. Y en ese momento. Él no. Estaba. Muy. En condiciones de componer. Canciones nuevas. Vos sabés que. Cuando alguien ha hecho. La obra que hizo él. Si. O sea. Pedirle que vuelva a repetir una canción. Es como pedirle a McCartney que componga de nuevo Yesterday. Claro. O sea. Eh. Esto ya. Ya. Ya forma parte de un legado. Entonces la idea de la compañía. Fue que. Que no grabara canciones de autoría propia. Este. Este. Entonces. Se le dio un tinte. Un poco más. Como te puedo explicar. Un poco más internacional. En el sentido de la elección de repertorio. O sea. Se eligió en conjunto entre él. Este. Sony. Y yo. Ajá. Este. Teniendo en cuenta. Que no iba. Que no iban a ser canciones de él. Y el otro disco. El de. El de clásico. Ese sí fue una idea. De Sony. De Miami. Este. De. De hacerle hacer. Cinco temas clásicos latinos. Y cinco temas clásicos norteamericanos. Claro. Cada uno con su estilo. Claro. Si se nota. Una división entre. Lo que viene a ser bolero. Con una onda más jazz. Más de jazz. No. Bueno. Si. En eso. La verdad. Que. Me. 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 Es. Esos temas. Él los canta con una naturalidad. Como si los hubiera cantado toda la vida. O sea. Es cierto. Este. No había que repetirle mucho. Mira. En esas canciones. Esos temas. Él los pasaba una vez. Este. Con luz. Se aprendía la letra. Y después decía. Apagá la luz nene. Y ya. Y eso era todo. Que bárbaro. Si. Y. Y. Volviendo. Al. 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 El primer disco. Con gusto a mujer. Que vos estabas hablando. Precisamente. Del momento de. De Sandro. No. Como persona. Eh. Bueno. Recordamos que en el 92. Había fallecido la madre. No. Que. Precisamente. Justo. Fue un momento. Bastante complicado. Para la vida de Roberto. Fue muy complicado. Después de eso. Él la tenía. Digamos. La cuidó en su casa. A la madre. Este. Yo después de eso. En el tiempo intermedio. Entre el primer disco. Y el segundo disco. Tuvimos. Muchísimas noches. En el. En el salón. Con la mesa. Esa. Larga. Que había ahí. Los dos solos. Hablando. Así que. Tengo. Tengo mucho. 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 Recuerdo. De todo eso. ¿Quiénes estaban en esa mesa larga? Que mencionabas. Él y yo. Nadie más. Jajaja. Puedes saber que. Ahí. Hablando de clásico ahora. Bueno. Viste que. Años después. Casi diez años después. Salió. Mañanas de carnaval. Una canción. Una canción. Que quedó descartada. Del disco. Clásico. Y. Yo. Y. Eso. A ver. Explícame. Eso. Salió. Como un simple. Como un simple. Salió dentro de un compilado. Que editó a la Sony Music. A principios del 2000. Si no me equivoco. Se llama. Baladas de amor. Incorporaba esa canción inédita. Es una novedad para mí. Yo creí que no había salido nunca ese tema. No me digas. Te pasamos la. Te pasamos la. Te pasamos la noticia. En serio. Porque. Ese tema había quedado descartado junto con. Este. Fiebre. Te acordás de ese tema. Eso te queríamos preguntar. El tema de Peggy Lee. Claro. En realidad habíamos grabado 12 temas. Y. Y. De esos 12 quedan los 10 del disco. Pero yo no sabía que. Que Mañana de Carnaval había sido editado. Lo voy a buscar porque sabés que no lo tengo ahí. Salió editado. Si, si, si. Lo vas a poder encontrar en YouTube incluso. Este. Mirá vos. Y eso. Mañana de Carnaval se llama. Exactamente. Y. Eso que quedaron descartados. Por decisión de Sandro. Porque no le había gustado. Te acordás. Qué cosa. Se descartó. Por qué quedaron descartados. Porque mirá. Era. Era un poco también. Como te voy a explicar. Eh. Cuando. Cuando decidimos hacer ese disco. Era. No. No sabíamos cómo iba a responder él. En realidad. Este. Era todo. Era todo. Un incógnito. Después cuando él vino aquí. Y respondió tan bien. Este. Se le dio la posibilidad de. De. De elegir lo que más le gustara. Porque en realidad no sabíamos. Él no escuchó nada. De todo eso. Yo solamente fui a verlo a Uruguay. A Montevideo. No. Ajá. Que él estaba allá. Para. Tom. Ver que los tonos estuvieran bien. Y. 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 Cómo. Y cómo quería hacerlo. Aunque vos sabés que muchos de esos temas hay que. Prácticamente respetarlos como fueron. Vos sabés que. El respeto es una gran cosa dentro de. De producir. Por ejemplo. No se puede producir. Este. Te llevo bajo mi piel. Y pretender. Hacerle un arreglo. Diferente totalmente al que le hizo Nelson Oriéndula Sinatra. Claro. Exacto. O sea. Eh. Es. Eh. Eso del. Del respeto de mucha gente que no lo tiene claro. Mm. Se creen que. No sé. Imagínate. Te llevo bajo mi piel. Empieza de una forma diferente. Claro. O que tengo otro arreglo. Le quita toda la identidad. Este. Eh. Se pierde muchas cosas porque. Hay muchos arreglos. Incluso muchos arreglos de. 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 De los primeros discos también. De Roberto. Ajá. Muchos arreglos que son partes del tema. O sea. Las introducciones. La. Las. Las. Las líneas que hacían los violines. La. 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 aunque se le parecía mucho a un tema de la Pantera Rosa, imagínate. No te la puedo... Aparte es una canción que va, digamos, ideal para él, porque es una canción muy sensual. Sí, pero él, así como lo ves, era una persona tan culta, pero también muy influenciable. Y entonces, no sé quién fue, no recuerdo ahora quién fue, alguien dijo algo de la Pantera Rosa y eso se le metió en la cabeza y ya. Ay, qué pena. Nosotros teníamos el... Le hubiera quedado bien porque es muy de su estilo ese tema. Claro que sí. Y estaba hecho con la misma Big Bang de los otros temas, que era el Big Bang que acompañaba a Sinatra. Ese que íbamos a preguntar. Estaba re bueno, pero bueno. Alguien le metió eso en la cabeza y chao, perdió. Bueno, entonces... Perdió fiebre. Qué macán. Entonces no se llegó a grabar definitivamente. Está como la base, no está la voz. Se grabó toda la parte de la música, pero él no la cantó. La mañana de carnaval sí la cantó. Sí me la pidieron acá que la terminara en Sony, pero yo nunca supe si la canción salió o no salió alguna vez en Argentina. Esta que me estás diciendo es la primera noticia que tengo yo de que esa canción fue editada. Mira. Sabes que alrededor de él siempre se tejieron cosas. O sea, una figura tan importante así como es él. Se te acerca un montón de gente. Entonces, uno opina una cosa, otro opina otra, otro opina otro, otro opina otro. Uno domina el manejo del repertorio, el otro no lo domina. Bueno. Entonces hubo opiniones encontradas con eso y yo creí que esa canción no se había editado nunca. Mira. Bueno, por suerte se editó. Entonces ahí ya tenemos también la noticia de por qué nunca se editó Fiverr. Entonces, porque nunca la grabó. En definitiva. Exactamente, porque si hubiera dejado una voz puesta, probablemente se hubiera podido, aunque sea, guardarla de recuerdo, mira. Y sí, 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 sí. Bueno, ¿qué va a ser? Julián, y con respecto al primer álbum, no sé si te vas a acordar, de Con Gusto a Mujer, que ahí hay dos canciones de autoría propia de Sandro, que en realidad son como unas remakes, porque son canciones que ya había grabado él anteriormente, la más conocida es Con Gusto a Mujer, que llegó a hacer como uno de los cortes del disco. Sí, sí. Eso fue, digamos, también como una selección que hicieron ahí con Sandro. Bueno, con el asunto este de que no había material suficiente para hacer un disco completo, entonces, cuando se le dijo que, bueno, que iban a tener que hacer canciones de otros autores, él dijo, bueno, pero al menos yo quiero poner dos o tres, las que estén mejor, las que vengan mejor. Y entonces por eso se le hicieron. No me acuerdo cuál es la otra de Con Gusto a Mujer. Siento una cosa aquí. Ah, siento una cosa aquí. Ahora sí. Ahora ya me acuerdo. Sí, sí, sí. Y lo mismo, hubo muy buena onda con ese disco, porque también surgió la idea de hacerle el dueto con Olga Guillot, que la convencí yo aquí, de que hiciera el tema de Chico Navarro. Todo estuvo muy bien. Y te digo, la compañía, o sea, Sony, nunca escuchó nada de lo que hicimos de ese disco. Lo escucharon por primera vez cuando estaba terminado y yo lo llevé para que lo escucharan. Ese fue el riesgo que se corrió. Claro. Que de repente te dijeran que estaba todo bien o que de repente te dijeran que estaba todo mal. Claro. Y el tema, digamos, del estilo, del sonido, ¿tiene que ver también con lo que había, con el furó que generó Luis Miguel, con los boleros, con Román y todo eso? Mira, mira, el estilo no se copió de ninguna cosa. Lo que yo siempre hice fue, sobre todo, escuchar y hablar mucho con los artistas. Mira que yo he hecho discos, así como te mencioné, de Pimpinela, le he hecho discos a Isabel Pantoja, a Rocío Durcal, a José José, a Julio Iglesias, al Puma. Entonces, si uno escucha lo que el artista quiere, es como que te ahorras un montón de trabajo. Claro. Porque si no, terminás decidiendo vos qué vas a hacer y después terminan siendo todos los discos iguales. Y lo único que sucede es como que le cambiaste el cantante a la misma cosa. Entonces, yo lo escuché a él, escuché, 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 y dije, bueno, lo que voy a hacer es que voy a hacer una onda como lo que aquí, yo no me ocupé mucho de saber qué cosa pasaba en Argentina ni nada. Claro. Yo agarré y dije, bueno, aquí quiénes son los que están en onda en este momento. Luis Miguel ni se me vino por la cabeza, la verdad. Claro, lo que pasa es que uno ya tiene la idea asimilada con eso, viste, por eso. Claro, no, 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 pero no, no, de verdad no fue así. Fue hacer una cosa acorde con el tiempo que a uno le tocaba vivir y punto. Obvio, obvio. Si hubiera sido Luis Miguel, como Luis Miguel le hubiéramos tenido que poner una orquesta de cien músicos, que era lo que se usaba en ese entonces. Claro. Esas sinfónicas por detrás y todas esas historias, no, no, con él no fue así. Y en esta búsqueda, ¿recordás? Él no es un artista para eso, tampoco. Claro, claro. Y en la búsqueda de los temas, ¿recordás si hubo alguna propuesta de parte tuya a la cual se negó? No, no, hubo bastante consenso. Mirá, incluso si te fijás hay un par de temas que fueron versionados al español. La versión la hizo Juan Marcelo, no sé si lo podés ver ahí. Sí, sí, sí. Sí, y Juan Marcelo estaba en ese entonces viviendo aquí, en Miami, y entonces le dimos la oportunidad de que hiciera las versiones en español. Sí, una de ellas es la de Luis Presley. Pero en general, en general, ¿eh? Una es la versión de Luis Presley, de Mentes Sospechosas. Claro, exactamente, sí, sí. Sí, sí, sí. Y en realidad el tema, el tema que dio origen a ese disco de Sandro fue Tiemblas. Ese fue el primer tema que, yo creo que fue alguien de Sony que escuchó ese tema y dijo, ese tema estaría muy bien para que Sandro hiciera alguna cosa nueva que no sea todos temas de él y que lo pongamos en onda con la época que estamos viviendo, ¿no? Ajá. Sí, claro, sí, sí. Pero bueno, este... Decisiones. Esto tiene su lado, él nunca perdió su identidad, él siempre, o sea, conservó eso. A lo mejor, así todo fue lo mismo de famoso en todas partes, ¿no? Ni hablar. Pero, a lo mejor, quién sabe qué hubiera pasado con él si se hubiera ido a vivir a México, no sé, a España. Sí, 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 sí. Bueno, muchos piensan ese paralelismo, bueno, con lo que pasó con Julio Iglesias, que él se instaló ahí en Miami y terminó siendo un gran suceso después, ¿no? Bueno, en ese entonces vos sabés que instalarse en Miami era instalarse en donde estaba toda la movida. Claro, era como la meca. Era la época de oro del disco, o sea, coincidió con la invención del CD también en el 98, imagínate. Y sí, 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 sí. Era otro mundo, era otro mundo. Entonces, ese disco en particular, bueno, los dos discos, no voy a decir de ese, pero los dos discos no tuvieron problemas, fueron todos suaves, todos bien, sin problemas de nada. O sea, ni ninguna cosa, ninguna discusión, ni ningún entredicho, ningún malentendido, nada. Todo bien, todo muy bien. Y fueron dos discos, digamos, que realmente marcaron, ¿no? Porque fue realmente como que de alguna forma cumplieron su cometido que era volver a instalar a Sandro en el mercado internacional. Bueno, aquí fueron muy tocados esos discos, juntos con los clásicos de él. Sí, claro. Y aparte creo yo, no, no estoy seguro, pero yo creo que el clásico fue el último disco de estudio con él cantando cuando todavía pudo cantar. Sí. No sé si después hizo algo cantado. Me parece que hizo algo recitado después, pero no cantado. Sí, llegó a grabar un disco para mamá y después un disco más amor gitano. Pero bueno, sí, 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 ya. ¿Cantados? Sí, sí, cantados, cantados, sí, sí, sí. Sí, claro. Pero bueno, lo particular de estos dos discos, que primero, bueno, que se lo grabaron en Miami, ¿no? Que era como sacar a Sandro de su nicho que era, digamos, precisamente siempre grabá en su casa. Estaba en una buena plenitud, ¿eh? Estaba en buena plenitud. Te digo que si hicimos dos tomas de cada tema es mucho, los agarró pero rapidísimo. Claro. Sí, ningún problema. claro y Julián ahora digamos después capaz con pasado del tiempo te quedó ahí en el tintero de decir uu che que pena que él no haya grabado tal tema o algo que te haya surgido mira este con eso yo yo me di por satisfecho yo no sé después de esos discos o sea que otra cosa hubiéramos podido hacer hubiéramos hecho clásico clásico 2 qué sé yo no sé en principio ya está premeditado a mí sí yo estoy satisfecho con eso con lo que se hizo la verdad que sí moviendo esta cuestión de los contratos que de modelo tenía que grabar por contrato en principio nuestros discos finalizaba con clásico el contrato la cbs o había un creo que no creo que era un disco más claro eso que tenemos entendido por eso claro creo creo que era un disco más y cuando planificaba la grabación de los discos era en función del disco no no era una no hay una visión de largo plazo me dicen bueno ahora vamos a ver a tal cosa y dos años después grabamos otra cosa no se preguntaron fueron cuestiones puntuales que surgieron en el momento mira al hacer con gusto mujer no teníamos ni idea de que si va a ser clásico lo que pasa es que como le fue bien con ese disco con gusto mujer enseguida digamos se repitió la fórmula y empezaron a intervenir las mismas personas tanto de argentina como de argentina como de aquí y entonces dijimos bueno y ahora que podemos hacer y la idea de hacer el repertorio de clásico fue casi todo de aquí de quien era en ese entonces presidente de sony que es su nombre es ángel carrasco que después él fue presidente de sony méxico o sea en que propuso prácticamente el repertorio fue fue ángel carrasco porque si te fijas hasta el tema de alberto cortés es un tema novedoso que lo haya hecho él sí es verdad el cigarro un cigarrillo de la juventud ha sido una cosa que quizás nadie se hubiera pensado que él lo hubiera cantado lo mismo que el de por márquez es el de el del disco si quiero sí 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 grandes grandes aciertos y te digo una interpretación yo no sé si él o sea creo que difícil de igualar esa interpretación incluso la interpretación de él de sombra el tema ecuatoriano es tremendo si nos quedamos en el estudio nos quedamos todos mudo cuando cuando hizo el final de esa canción porque te digo la pegó de primera sí 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 es un nombre ya sea con con profesión si se quiere para grabar y no profesión y aparte mucha intuición sabe este mucha intuición desde que de cómo vienen las cosas aparte te digo de verdad yo hacer lo que más hice fueron arreglos los arreglos hablar con él y demás cosas pero una vez que cantaba que qué le ibas a decir que corrigiera no mirá me parece que esta parte que no dice no había que dejarlo como ir a hacer las observaciones sinatra no se hace claro estamos de acuerdo maestro bueno y julián ha sido un gran placer conversar con vos cuando quieran cuando quieran estamos de vuelta en comunicación y les cuento alguna otra cosa obviamente va a ser un gran placer maestro desde ya bueno gracias por la buena onda por la predisposición no bueno no hay problema todo bien saludo grande a todos ustedes y un placer de escuchar abrazo gigante julián nos vemos bueno hasta ahorita y ahí pasa julián navarro nos ponía nos ponía nos ponía nos ponía no nos metía más en la década del 90 nos contaba nos ayudaba a descubrir si se quiere al astro y seguir conociéndolo como como nos gusta hacer todos los martes sí ahora bueno vamos a escuchar un poquito no para corto una cuestión ahí vamos a escuchar un la vida de cada uno que a veces a qué no le pasó con una chica bueno y cuando se da esta cuestión querida en julio mayo agosto y ella te dice en septiembre amor otoño sobre el mar y el amor quiere asomar y por la arena blanca va un tibio sol la gente vuelve ya a su rutina en la ciudad sin darte cuenta llegará muy pronto nuestra navidad septiembre amor es cuando todo vuelve a estar en su lugar la playa es lisa como un vientre sin tocar tu cuerpo es mío y junto a ti vuelvo a soñar la playa en que te amé guarda las huellas de los dos y las tardes volverán yo sé a ser de nuevo como ayer llega el verano y yo me voy a los extraños yo te doy para llegar tan solo septiembre amor es la locura de dormir muy junto a ti es despertarme para verte sonreír como el otoño descubrir septiembre amor es cuando todo vuelve a sentir que estás aquí de estar en su lugar no hace más que hablar de ella no habla nunca de otra cosa no hace más que hablar de ella no habla nunca de otra cosa Que es la más dulce, la más buena, la más leal, la más hermosa. Por ella no baja los brazos, trabaja duro todo el día. Por ella aún sigue confiando, ni ha perdido la alegría, todo lo hace para ella. Pero el amor no es suficiente, son demasiados los problemas. Y él no es tan joven, ni tan fuerte, doy fe de lo que estoy diciendo. Jamás he visto a un hombre tan obsesionado por una mujer y me tan solo para ella. Y ahí pasaba septiembre, amor, un tema del disco clásico. Y después doy fe, con gusto a mujer. Compartimos un par de mensajes de nuestros amigos. Francisco Loiaco nos tiene un dato de color divino. Escuchá, la difusión de clásico también se hizo por teléfono. Vos llamabas y te atendía una grabación de Sandro y te explicaba cómo grabó el disco. ¡Oh, lalá! ¡Insólito! ¡Impresionante! A mí me sorprendió. Tenemos mensajes de María Soledad Niedvalsky-Aján. Un artistazo, tiró. Incomparable. Hay una chica que se quejó el otro día. Que ahora no la encuentro y la quiero nombrar. Milagros, Altagracia, Holguín. Mi favorito es Niebla. Te lo prometemos para la próxima, Milagros. Sí, no te enojes. No te enojes con Carlos, que Carlos es bueno. ¿Seguimos? Sí. Bueno, a ver. Estimado. Calculo que te referís a mí. Sí. Columna de La Poste America. Que es nada más ni nada menos que Sandro. Y hoy nos trajiste algo que está vinculado precisamente con estos álbumes. Porque la temática es esto, ¿no? Clásico, un gusto a mujer. ¿Qué trajiste, Amir? Si bien la propuesta viene por ese lado. Por Clásico, un gusto a mujer. Un otoño que sí se puede sentir. Un otoño romántico. Yo los voy a bajar de un ondazo y los voy a llevar al verano de vuelta. Les traje un cuartetazo. ¿Cuartetazo? Te estoy mintiendo. Te traje una cumbia colombiana. Te sigo mintiendo. Es una cumbia santafesina. Te sí, te he querido. Es una cumbia santafesina. Seguimos con el hilo de la década del 90 de estos dos discos. Y me estoy refiriendo al tema Un Gusto a Mujer. Ajá. He hecho cumbia santafesina por el grupo Sexy. ¿Sexy? I'm too sexy for my love. Basta. ¿Se llama así? Se llama Sexy. Deben ser sexys, ¿no? Me cuesta imaginar a unos tipos santafesinos. La cara de... Son unos santafesinos muy sexy. No me los imagino. Bueno. Pero hicieron una versión que no tiene desperdicio y que quiero compartirlo con ustedes. Del tema Un Gusto a Mujer. Y con el aval de nuestro amigo, si no tenés nada en contra mí o como... El aval no... Bueno, después me decís. Espero que les guste. Está sonando. ¿Y por qué se escucha nuestra voz también? Porque te tenés que callar. Así escuchamos. Nos conocimos de noche por casualidad. Es que ella tenía en su mente no volverme a ver. Pero en un cuarto alquilado, me dio su querer. Y ahora, nada me queda de ella después del amor. Pude olvidar su mirada, su piel y su voz. Pude quitar de mis manos la tibia humedad. Que entre gemidos y abrazos, dejaba escapar. Sin respiro y seguía de forma brutal. Dándome amor y sin treguas, me hacía vibrar. Pude olvidarme de todo, pero me quedé. Con una marca que nunca quitarme podré. Pues me dejó, un gusto a mujer en la boca. Que no encontré, probando otros labios jamás. Pues la busqué, besando de manera loca. A miles de bocas, ninguna es igual. Pues me dejó. Me quedé de ella después del amor. Pude olvidar su mirada, su piel y su voz. Pude quitar de mis manos la tibia humedad. Que entre gemidos y abrazos, dejaba escapar. Sin respiro y seguía de forma brutal. Dándome amor y sin treguas, me hacía vibrar. Pude olvidarme de todo, pero me quedé. Con una marca que nunca quitarme podré. Pues me dejó, un gusto a mujer en la boca. Que no encontré, probando otros labios jamás. Pues la busqué, besando de manera loca. A miles de bocas, ninguna es igual. Pues me dejó. Y me dejó, me dejó, un gusto a mujer en la boca. Que no encontré, probando otros labios jamás. Pues la busqué, besando de manera loca. A miles de bocas, ninguna es igual. Pues me dejó, me dejó, me dejó. Y acá, acá me tenés. Bailé, me agité y me están cagando a pedos. ¿Quién te caga a pedos? Y Carlos Alejandro Valencia, no muchachos. No me arruinen los temas de Sandro, por favor. Cumbiancha no. El tema cumbiancha medio despectivo. Lo tomamos igual, lo tomamos. Esto entre amigos. Pati García dice, me gusta esta versión. Pero Pati es como mi mamá. Le gusta todo lo que hacemos. Gracias Pati. Y Alejandro Loiaco, ¿no? Escuchá lo que dice. Le saca esencia al tema. Que es el amor, la pasión. Él es un enamorado de la vida. Le saca la esencia, esto es un flan, ¿cómo? Es esencia de vainilla, ¿no? Yo no quiero decir nada, pero alguien dijo acá a tu hermana le saca la esencia. Así que te esperamos a la salida, Francisco Loiaco. Es un temazo, ¿no? Igual escuchamos, vos escuchaste la versión realmente de la de Sandro. Es una cosa, te pone la piel de pollo. Sí, la verdad que es conmovedora. Es fácil identificarse. Fácil identificarse con ese tema. Y es difícil de pasarla, digamos. Claro, claro. Sí, es terrible. Estos Francisco Loiaco no me comparan las versiones con la de Sandro y bueno, va a perder siempre. Pero bueno, traigo para compartir, salimos un poco del... Te banco, Car, tomalo, Loiaco no. Axel Perna me banca. Y así de a poco vamos armando la fiesta de atmósfera pesada, ¿no? Aterre, modo diablo. Bueno, bien, bueno, ¿cómo lo podemos tomar? ¿Como un empate, entonces, hasta ahora? Sí, un empate. Hay mucha gente conservadora del mundo de Sandro. Hay un empate, sí, son... Quieren escuchar a Sandro y nada más que Sandro. Son así. Está bien, está muy bien. Pero que no se la agarren con el pobre Carlos. No, no, sos vos. No, mentira. No, fue la verdad una linda versión. A mí me encantó. Tampoco insistís con Luz Álvarez para que... Claro. Cristian no dice nada, no va a decir nada. Cristian, tu mamá, se negó al trencito que le propusimos. Sí. Dijo que tenía asma. Pero bueno, está bien, pobre Carlos. Avisos para los que eres antes de despedirnos. ¿Le pasamos la agenda para el fin de semana? A ver. Johnny Tedesco. Vamos. En Cell Block. Maipú 3908 Olivos a las 22 horas. Esto es el sábado 4. ¿Sábado? ¿Este sábado? Este sábado. Oh, para la rock and roll, baby. Te repito por si estás re distraído. A ver. Johnny Tedesco en Cell Block. Cell Block. Maipú 3908 en Olivos. Olivos, acá nomás. Un abrazo al querido Johnny. Sí. Tenemos el mismo sábado. Oh, pero cómo, el mismo sábado, me estás jodiendo. Bueno, a veces pasa. Bueno, a ver. Alma y Vida. Vamos. Qué grande, Alma y Vida. Queremos cantar. Papá, papá, papá. El mismo sábado, sábado 4 de mayo, en el Ether Club. Cuenca al 2700. 2783, precisamente. Mirá, mirá qué precisión cartográfica. Pero yo no era así antes. Villa del Parque. Es desde que estoy con vos. Villa del lado de la sombra. Al lado de una verdulería. A la vuelta del chino, a una cuadra del kiosco. Aproveche, aproveche, señora. Esto es a las 21 horas. Ahí están los precios descuidados. Ahí están los, claro. No, no, siempre es accesible. No, no, al lado, digamos, en el chino. Ah, en el chino. No, no, a Vida, ese precio popular, está ajeno, digamos, al dólar. Y vale cada peso de la entrada del show de Almay Vida. Pero tengo más. Más, pero de Sandro, del Hidro de América. Y nos ofrece una facilidad que no es el mismo sábado 4 a la noche. Ajá. Es buenísima la propuesta, escuchá. A ver. Todos los sábados y domingos de mayo. Sí. En el Gumón, el cine del Inca. Sí, obvio. Ahí en Congreso, en Rivavia, al 1700, 1800. Sí, 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 Congreso. Se va a llevar a cabo un ciclo, el ciclo Sandro en el Gumón. Oh, papá. Todos los sábados y domingos de mayo se va a proyectar películas en 3D, me dijiste una cosa así. No, HD, boludo. Bueno. Bueno, HD. Sandro en 3D. Se van a proyectar. Se van a mirar a Robert Lohan, se van a pegar un chasco de su vida. HD. Pero Carlos me dijo. High Definition. Bueno, bueno, tampoco. Sandro, muchacho, bailando al lado tuyo, arriba del catamarán. En el Gumón, que aparte si digo Gumón, digo precios. Populares. No populares, irrisorios. 30 pesos. 30 pesos la entrada, si sos jubilado. 10 pesos jubilado. Nada, listo. Impresionante. Casi que me pueden invitar, porque como es barata la entrada. Y este sábado, ¿qué van a dar? Este sábado, Operación Rosa Rosa. La mejor película de todas. Este fin de semana en realidad, sábado y domingo, en el Gumón, ciclo Sandro. Sandro, agente secreto. Callate, estoy hablando. Este fin de semana, en el Gumón, ciclo Sandro, Operación Rosa Rosa en HD. En HD. High Definition for Everyone. ¿Te gustó? Y después de ahí se van a ver los Avengers, si querés. No, qué Avengers. Con la temática de los superhéroes. Son todos puntos. Bueno, listo. Es todo por hoy, pareciera. Nos quedan cuatro minutos. No, no, nos despedimos con los créditos. Ah, mirá que buena idea. Ahí se escucha, ahí se escucha. Bueno, nos despedimos hasta el martes, si Dios quiere. Tenemos algo preparado ahí, que no está cerrado, así que no nos animamos a promocionar. Pero siempre lo mejor, siempre buena onda, siempre Sandro para todos. El martes que viene, arroba, gracias por todo. Chao. Feliz día, chao. Los extraños son los que se miran, los extraños son los que suspiran. Somos tú y yo, en esta noche azul, y hay algo en tu mirar, que me domina, y tu sonreír, Que me fascina, es como sentir, que siempre yo te amé. Y los extraños son los que se unen para compartir su soledad, sin darse cuenta que la dicha cerca está y se cumplirá. Pronto su ilusión mayor, con un inesperado amor, y no se dejarán, desde esta noche juntos vivirán, sin reproche, no se sentirán, extraños nunca más. Los extraños son los que se miran, los extraños son los que suspiran. Somos tú y yo, en esta noche azul. Comienzo del espacio publicitario.